en los ciclos de reproducción asistida actualmente tenemos dos tipos de tratamiento uno son con ovocitos propios o con óvulos propios la fertilización in vitro con óvulos propios o los ciclos de ovodonación es decir con óvulos donados en los ciclos de fertilización in vitro con óvulos propios la posibilidad de embarazo en la primera transferencia embrionaria depende también de si se ha hecho o no diagnóstico genético preimplantacional del embrión cuando tenemos diagnóstico genético la posibilidad de embarazo es alta desde un 70 80 por ciento cuando el diagnóstico genético es normal tanto en la primera como en la segunda transferencia sigue siendo buena la posibilidad cuando no hay diagnóstico genético la posibilidad de embarazo es de alrededor de un 50 por ciento también tanto en la primera como en la segunda transferencia si es que no ha resultado en caso de tener dos o más transferencias fallidas en ese caso ya estamos hablando de falla de implantación y en ese caso la posibilidad de embarazo es menor pero actualmente existe un estudio que se llama estudio de receptividad endometrial que nos sirve para establecer la ventana de implantación lo que nos va a permitir tener buenas posibilidades de embarazo en la tercera o cuarta transferencia de alrededor de 50 por ciento el diagnóstico genético preimplantacional sube la posibilidad de embarazo porque nos permite saber cuál embrión tiene cromosomas normales y cuál no los embriones que tienen cromosomas anormales no se implantan o si se implantan terminan en abortos porque son incompatibles con la vida la gran mayoría en cambio el embrión que tiene diagnóstico genético normal sabemos que tiene una muy buena posibilidad de embarazo de 70 80 por ciento con una baja posibilidad de aborto de un 10 por ciento o menos en los ciclos de ovodonación la posibilidad de embarazo es muy buena de un 60 70 por ciento pero también va a depender de si hay o no hay diagnóstico genético preimplantacional con el diagnóstico genético subimos la posibilidad a un 70 80 por ciento tanto en la primera como en la segunda transferencia versus un 50 60 por ciento sin el diagnóstico genético después de dos transferencias fallidas también hablamos de falla de implantación y en ese caso tenemos que hacer el estudio de receptividad endometrial para establecer la ventana de implantación y tener mejores posibilidades en una tercera o en una cuarta transferencia embrionaria